Hola, hola damas y caballeros, estamos totalmente en vivo aquí en la arena GDL Y el día de hoy me encuentro con nuestro amigo, anfitrión, el gallito ¿Cómo te sientes después de esta gran lucha que diste? La verdad, una gran rivalidad con el guapito, ¿cómo te sentiste? Sí, de antemano, pues muchísimas gracias por la entrevista Yo la verdad me sentí muy bien, muy bien con la gente que me apoyó La verdad estoy agradecido con ellos, simplemente con ellos Yo sé que la rivalidad con el guapito va a seguir con la rivalidad Ojalá y me den la oportunidad, no sé, de enfrentarme Si se puede un máscara contra cabellera, adelante, yo estoy disponible De antemano, ofrecieron una lucha muy profesional Se ve la escuela, se ve la técnica de antemano de parte de nosotros CL Conce, estamos muy pero muy contentos Dieron lo mejor, los mejores gladiadores solamente aquí en la arena GDL Estamos contigo, gallito Y el día de hoy quiero que le mandes a todos esos niños que te ven a través de esta pantalla de CL Conce Quisiera que les mandes un pequeño mensaje para que sigan utilizando Lo que es nuestra máscara, que es el cubrebocas Quisiera que les mandes un mensaje para que no bajen la guardia Y no nos quiten lo que es el deporte, el deporte de la lucha libre mexicana Sí, claro que sí, yo sé que estamos en una situación difícil La verdad, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas Y pues como tú dices, usar su cubrebocas Lavarse bien las manos, cubrirse bien Y cuidarnos, simplemente cuidarnos para que esto salga adelante Y poder estar más con ustedes, con la gente bonita de Guadalajara En cualquier arena, ya sea arena GDL y cualquier arena, vamos a estar ahí Pues es un gustazo gallito, me da gusto estar aquí Espero no sea la primera ni la última vez que te entrevistemos Yo soy Joni Martínez, es un gustazo estar aquí contigo Y pues nosotros nos despedimos con unas palabras tuyas que les quieras decir al público Sí, muchísimas gracias por la entremisa, ya lo había dicho Y a todo este público tan hermoso de Guadalajara Yo sé que me va a apoyar y me va a seguir apoyando hasta el 100%, al 100% Al igual yo voy a dar el 100% arriba del ring solamente para ustedes Saludos y un fuerte abrazo